Anderson Hernández, dos cuadrangulares en el día de hoy, de hecho la única carrera que anotó el conjunto de los Tigres del Licey para apuntarse su segunda victoria de este Todos Contra Todos, Anderson. Vimos ya hace una semana que tuviste también dos cuadrangulares en un partido de ambos lados del plato. Además, también habías conectado anteriormente un cuadrangular, tu primero de la temporada fue un Grand Slam. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué el ritmo del poder y de los cuadrangulares también ha sido mejor? Sí, gracias por la oportunidad, recuerden que la gloria es de Dios primeramente. Y sí, gracias a Dios, tú sabes, yo estaba yendo mucho a gimnasio y estoy un poco más fuerte y el swing está ahí, las bolas están chocando la maceta y se están yendo, gracias a Dios. Tú que eres un ícono de este conjunto azul, que te ha tocado vivir buenos momentos, malos momentos como el de la temporada pasada. El equipo se reforzó para este Todos Contra Todos. ¿Cómo ves esa nueva integración de jugadores y el núcleo que han creado? Muy bien, muy bien. Ellos están entusiasmados, los muchachos que se integran nuevos. Mira cómo coge Vélez, gracias a Dios está haciendo su trabajo también, ha dado su hit. Roger lo meten a tocar y a batear y ha hecho también el trabajo. Y los pitchers, gracias a Dios también han hecho el trabajo. Y yo creo que estamos bien, estamos bien. Yo pienso que si nosotros seguimos así, teniendo buen picheo, nosotros vamos a llegar lejos. Fuiste claro desde el principio con el asunto de tu contrato en Japón y ya la fecha todo el mundo la sabe. Puede ser que cuando te marches ya el conjunto puede estar clasificado y sentirte bien de que aportaste esa causa, ¿verdad? Claro, claro. Yo espero que ya cuando yo me vaya podamos ir a la final. Gracias Anderson y felicidades. Muchas gracias a ti, preciosa. Seguimos con más. Gracias.